Si gana y es alcalde y en diciembre, enero, feijógan a las generales y le llama para ser ministro, ¿qué diría? ¿O depende de la cartera que le ofrezca? Estoy tan feliz de ser alcalde de Madrid. Le diría eso, ¿no? Feliz de ser alcalde de Madrid. Que aquí estoy, voy a estar cuatro años, que después de estos cuatro años primeros y todo lo que hemos pasado, tengo una enorme deuda de gratitud si los maileños me vuelven a renegir alcalde y que por tanto soy feliz como alcalde de Madrid. Gracias por ver el video.